Porque eso es lo que está en la mesa ahora, su vida. Top 6. Si envías información a tu médico por internet, cuidado, están robando datos. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. La pandemia de COVID ha llevado una rápida digitalización prácticamente a todo, inclusive el sector salud. Con los hospitales y personal médico totalmente abrumados y muchas personas aisladas en sus hogares, las organizaciones médicas se han visto obligadas a repensar cómo atienden a cada paciente suyo, motivo por el cual el 91% de los proveedores de atención médica en todo el mundo han implementado sus capacidades de telemedicina. Sin embargo, esta rápida digitalización ha creado riesgos de seguridad, especialmente cuando se trata de datos de los pacientes. El protocolo NQTT es el protocolo más popular de todos. Este es para transferir datos de sensores y dispositivos portátiles, debido a su simplicidad y conveniencia. Es por eso que se encuentran no solo en dispositivos portátiles, sino también la mayoría de dispositivos inteligentes. Desafortunadamente, cuando se usa NQTT, la autenticación es completamente opcional y rara vez incluye cifrado. Por lo tanto, NQTT se vuelve vulnerable a los ataques Man in the Middle, donde los atacantes pueden meterse de entre dos partes mientras se comunica esta misma información, lo que significa que cualquier dato transmitido a través de internet puede ser robado en dispositivos portátiles. Dicha información puede incluir información altamente confidencial, datos médicos, información personal e incluso los movimientos bancarios de una persona. La mayoría de dispositivos portátiles rastrean datos de salud, ubicación y movimiento, y sigue una advertencia de las empresas de ciberseguridad. Esto abre la posibilidad no solo de robo de datos, sino también de posible acoso. Estamos hablando de toda una gama de tecnologías y productos complejos que evolucionan rápidamente. Incluso aplicaciones especializadas, dispositivos de uso corporal, sensores implantables y bases de datos establecidas en la nube. Muchos hospitales todavía utilizan varios servicios de terceros, que no han sido probados hasta el día de hoy. Esto es para almacenar datos de pacientes, por lo que las vulnerabilidades en sensores y dispositivos de uso corporal para atención médica siguen estando bastante abiertas. Es por eso que antes de implementar dichos positivos, es importante conocer todo lo que se pueda acerca del nivel de seguridad, para mantener seguros los datos de su empresa y de pacientes también. Entre las maneras de cómo garantizar la seguridad de los datos se encuentran, 1. Minimizar los datos transmitidos por aplicaciones de telemedicina, cuando sea posible. Por ejemplo, no permitir que el dispositivo envíe datos de ubicación si no es necesario. 2. Verificar la seguridad de una aplicación o dispositivo proporcionado por un hospital o una institución médica y finalmente 3. Usa una contraseña que no sea predeterminada. Y usa el cifrado si proporciona el dispositivo. Y bien, ¿qué opinas de esta información? Escribe tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con cada amigo tuyo y suscríbete a Top 6. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!